Y mucha atención, los promotores de la consulta anticorrupción salieron a las calles a explicar la importancia de votar el próximo 26 de agosto. El próximo 26 de agosto se vota la consulta anticorrupción promovida por la ex senadora Claudia López y la senadora Angélica Lozano. Esto es lo que se busca. Es algo que nos une como ciudadanos, es una causa común y que por fin, después de tantas diferencias, de tantas pluralizaciones, nos vamos a encontrar en algo, en una cosa aunque sea, que es luchar contra la corrupción. El tarjetón tiene siete preguntas y la opción sí y no como respuesta. Reducir el salario de altos funcionarios y congresistas. La segunda, acabar con la cárcel especial. El tercero, que haya pliegos de contratación transparente. El cuarto punto es presupuestos transparentes con participación ciudadana. El quinto punto es que los congresistas tengan que rendir cuentas públicas. Y el sexto punto es que tengan que publicar la declaración de renta. Y el séptimo punto es que haya renovación en las entidades públicas. 12 millones 500 mil votos, es decir, el 33% del censo electoral, es la cantidad que necesita esta consulta para ser aprobada.